¿Qué pasa malditos insectos? Hoy vengo a hablar del modo online del Dragon Ball Z Cácaro. Los que me sigáis en Instagram o Twitter habréis visto que llevo unos cuantos días viciados a este juego y muchos de vosotros me habéis preguntado si merece la pena o no. Así que he decidido hacer este vídeo donde os voy a contar lo que opino de él y lo que creo que puede llegar a ser. De fondo os dejaré algunas de las partidas que yo he echado, aunque tampoco es que sea yo aquí un crack, pero bueno, vamos al tema. Antes de nada, seguramente muchos de vosotros ahora os estáis preguntando ¿Qué es Dragon Ball Card Warriors? Bueno, pues Dragon Ball Card Warriors, aunque tiene un nombre diferente, es el modo online que se ha introducido dentro del Dragon Ball Z Cácaro hace apenas unas semanas. Han tardado 10 meses en introducirlo, pero bueno, por fin ha llegado. Se trata de un juego de cartas gratuito, bueno, gratuito si tienes el Cácaro, es decir, tienes que comprar el Dragon Ball Z Cácaro si quieres jugar este modo, que de esto hablaré más tarde. Y bueno, sinceramente creo que no a todo el mundo le ha gustado esta idea de que sea un modo de cartas, porque lo que más ha salido en Twitter y demás redes sociales son cosas negativas, porque se esperaba un modo online tipo Xenoverse, pero bueno, yo por lo menos creo que el Dragon Ball Z Cácaro es un juego diferente, no es el típico Dragon Ball de peleas, y veo guay esta apuesta, la verdad. Siempre son los mismos juegos, por una vez que innovan vamos a criticarlo, no sé, ahora tenemos de todos los formatos para poder elegir, peor sería que solo hubiera un solo formato. Pero bueno, no estoy aquí para entrar en esos temas, sino para hablar detenidamente sobre este juego. Así que entrando de lleno ya en el asunto, ¿merece la pena este modo? A ver, yo llevo unas dos semanas y pico jugando y me ha gustado bastante, la verdad. Es un juego estilo Hearthstone, claramente sin todo el contenido de este, aunque en mi forma de ver creo que este modo de juego de cartas de Dragon Ball está todavía en formato beta. De hecho todavía hay opciones bloqueadas, hasta hace apenas unos días no se podía comprar monedas, por ejemplo. Algo que me da muy buenas sensaciones, ya que creo que esto es señal de que le darán muchísima más vida de la que actualmente tiene. Porque si somos sinceros, a día de hoy tiene vida, pero no es que haya sido un éxito que digamos. Primero, porque es un modo de juego dentro de un juego que necesitas comprar. Es decir, no es un juego independiente, y no todo el mundo está dispuesto a comprar el Dragon Ball Z a Kakarot para jugar este modo de juego. Y segundo, no hay mucho contenido de cartas ni de opciones aún. Con el poco tiempo que llevo jugando ya me sé básicamente todas las cartas que hay, y casi todos los rivales que he tenido usan las mismas cartas. Lo que al final hace que se haga un poco monótono el juego, porque siempre van a ser las mismas cartas, y más o menos vas a saber por dónde te van a venir. Pero, como digo, creo que este juego está aún en formato beta, y de hecho creo que están siguiendo la misma senda que el Call of Duty Warzone. Los que os mole el Call of Duty, y bueno, aunque no os mole seguramente, visteis este juego. Bueno, pues el Warzone al principio pasaba igual que aquí. Era un modo de juego dentro del propio Call of Duty. Es decir, tenías que comprar el juego si querías disfrutarlo. Pero Activision fue inteligente y cambió la estrategia. Hizo el juego independiente y gratuito, lo que provocó que de ser un juego casi sin éxito, se convirtiera en uno de los juegos más jugados actualmente. ¿Por qué? Era Call of Duty y gratis. ¿Qué necesitas más? Pues nada, con eso ya tienes básicamente el éxito asegurado. Pues aquí creo que puede pasar lo mismo si Bandai Namco es inteligente al igual que Activision. Si Bandai Namco hace bien las cosas, tendrá primero este modo de juego dentro del Kakarot, y lo desarrollará bien y todo eso, y una vez todo listo, lo inteligente sería lanzarlo de manera independiente y gratuito. Luego, para sacar beneficio de él, meten micropagos como el Dokkan o el Legends, comprando piedras, cartas y demás, y listo. Os digo que hacen esto y este juego es un éxito, pero vamos, 100%. Simplemente, por ser de Dragon Ball, muchísima gente lo descargaría y lo jugaría. Y ya no solo es esto un beneficio para Bandai Namco con tema pasta, sino a los usuarios que nos han molado este juego, sería muy beneficioso. Primero, porque, joder, es un juego de Dragon Ball y gratuito. Y segundo, porque entrarían muchísimos jugadores nuevos, el juego se expandiría y habría muchísima más competitividad. Bandai mamones, si estáis viendo este vídeo, hacedme caso y haced lo mismo que Activision. ¡Os interesa! Y ya si sacan una versión para móvil de este juego, es que ya, con eso ya no os digo el éxito que tendrían, arrasarían. Pero bueno, con que lo pusieran gratuito, yo ya me daría con un canto de los dientes. Bueno, a ver, los que no tengáis el Kakarot, y claramente no lo hayáis podido probar, os enseño un poco toda la vaina. Este es el menú principal. Aquí podemos comenzar los combates, que hay diferentes. Entrenamiento, que es contra la máquina. Informal, que podemos jugar contra gente que no nos suma puntos de clasificación. De clasificación, que aquí sí nos dan puntos para obtener clasificación. Y combate de torneo, que de momento ha habido dos. A mí personalmente me parece que falta un modo, y es uno para jugar con amigos. Yo, por ejemplo, el otro día quise jugar con uno, y no sé si es porque no encuentro la opción, o directamente es que no está. Y creo que es esto último. Y sinceramente me parece un poco cagada. Pero bueno, quitando esto, el resto de los modos me parecen bien. En la opción de los torneos he jugado unas cuantas partidas, y bueno, le falta algo de emoción aún, pero bueno, no está nada mal. Aún no sé si al terminar te dan recompensas rollo el FIFA, o cómo funciona, pero imagino que será algo así, y bueno, no está mal. Pero bueno, como digo, les falta aún rematar un poco más todos estos modos. Luego, tenemos una opción para crear los mazos, que lógicamente había que tener una opción para esto. Que aquí hay una opción que me ha gustado bastante, y es la de poder comprar cartas mientras montas tu mazo. Es decir, hay unas monedas que se llaman puntos de carta, que con ellas puedes desbloquear cualquier carta que quieras. Vamos, que no es 100% necesario que te salgan un sobre. Y esto es un detalle que por lo menos a mí me ha gustado mucho. Pero bueno, igualmente las buenas son muy jodidas de conseguir, porque te meten una señora puñalada con los puntos que cuestan. Luego, por aquí tenemos la opción para personalizar un poco el perfil, y luego más abajo tenemos la tienda donde podemos pillar sobres de cartas, tableros y reversos de cartas, y todas esas cosas con monedas y los típicos tickets. Ya después, pues los típicos de objetivos, regalos por iniciar el juego cada día, las noticias y demás, vamos, muy parecido al Dokkan y ese tipo de juegos. Y esto sería un poco el contenido en sí del juego, poco más creo que hay por enseñar. Entonces, ¿este juego ha triunfado en el poco tiempo que lleva? Pues yo diría con mucho dolor que no. Hay muchos usuarios que lo están jugando, pero creo que siendo Dragon Ball Z Kakarot uno de los videojuegos más vendidos del año, no ha tenido ni un poquito de repercusión en este modo. Yo, por ejemplo, he estado buscando foros, webs, perfiles en redes sociales y nada. No hay nada dedicado a este modo. Algunos mensajes en Reddit y poco más. Y lo lógico sería que estuviera llenísimo de cosas, pero no. Y esto creo que se debe a que la mayoría que compraron Dragon Ball Z Kakarot no es el modo online que buscaban, por lo que muchos de ellos ni lo han abierto ni lo abrirán. Así que bueno, ¿mi opinión general sobre el juego? Pues bueno, un minijuego dentro de un juego bastante guapo. La idea es brutal, y si se perfecciona, se actualiza y se le da un cuidado bueno, puede destacar. Aunque es obvio que si no lo cuidan y no añaden nada más que lo actual, se va a quedar en un modo de juego aburrido porque será constantemente lo mismo y que hará que al final nadie lo juegue. Vamos, un intento de juego muy mediocre sería. Y a la pregunta que seguramente alguno de vosotros me vais a hacer, ¿me lo recomiendas? A ver, pues bueno, si tienes el Dragon Ball Z Kakarot, totalmente recomendable. No sé qué estáis haciendo que no entréis a que os reviente con mi bonito mazo. Pero si no lo tienes y el juego en sí no os interesa y solamente lo vais a comprar por este modo, a ver, yo sinceramente no lo compraría. Por lo menos todavía. No creo que un juego así que más que un juego, es un minijuego, tenga el valor de al menos 30-40€. Si añaden más cosas, meten competitivo y demás, pues bueno, ya sería otra cosa. Pero a día de hoy, meh. Otro tema es que vayas a aprovecharlo a full. Es decir, juegues el juego en sí y de paso le saques el juguito a este modo. Entonces sí, ahí sí que os recomiendo pillarlo. El Dragon Ball Z Kakarot en sí me parece un muy buen juego. Y además, estando al precio que está ahora mismo, que si no me equivoco está a unos 30€, tendríais todo el juego completo que dura más de 30 horas más este modo de juego de cartas. Que si os lo queréis pillar, os dejo en la descripción del vídeo un enlace directo a uno que está bastante bien de precio. Así que lo que decía antes, creo que este juego está en formato beta aún. Sea un brutal éxito en un tiempo o no, imagino que lo irán actualizando con nuevas cartas y nuevas opciones. Pero vamos, lo ideal sería que este juego lo hicieran independiente y gratuito. Ellos ganarían y nosotros también. Vamos, win-win. Pero bueno, veremos si Bandai Namco es inteligente o se marca la de empresa Boomer. Y nada más, malditos insectos. Esta es mi opinión sobre Dragon Ball Car Warriors. ¿Y la vuestra cuál es? Dejádmela aquí abajo en los comentarios. Y lo de siempre, si os ha gustado este vídeo, dejaros un buen like que eso siempre ayuda. Y sobre todo, suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Y si queréis también podéis seguirme por mis otras redes sociales como son Instagram o Twitter o uniros al server de Discord. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!